Somos tu familia, gracias por permitirnos acompañarte todos los días Que el niño Dios te traiga muchas, muchas, muchas bendiciones Y te enseñe a ver la vida con esos ojos salvadores Feliz Navidad Navidad es tiempo para acompañar a quien nos necesita ¡Feliz Navidad! Hola queridos estudiantes, les deseamos una Feliz Navidad y un próspero 2018 ¡Feliz Navidad! Navidad es tiempo para la ternura ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Navidad es la espiritualidad del encuentro Quiero enviarles un saludo de Feliz Navidad Les deseamos una Feliz Navidad Y un próspero Año Nuevo ¡Feliz Navidad! Navidad es la más bella noche de paz ¡Hola! ¿Cómo están? Quiero desearles una Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! Una Feliz Navidad Navidad es tiempo de amar y perdonar Perdonar y amar Una Feliz Navidad a todos los cristovidentes Y un próspero Año 2018 Dios los bendiga ¡Sigamos trabajando hoy! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad para todos los cristovidentes! Amigo cristovidente, la Fundación Cristovisión te desea una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2018 Navidad es el momento para compartir pequeños detalles En esta Navidad, ese niño no solamente nazca en el pesebre, sino también en todos nuestros corazones ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Navidad es mirar a los ojos con las manos extendidas ¡Feliz Navidad y próspero Año 2018! ¡Feliz Navidad! Nos están grabando una Feliz Navidad para todos nuestros cristovidentes ¡Feliz Navidad y bendiciones! ¡Hola! Les deseamos una Feliz Navidad, Felices Fiestas Dios los bendiga Que el niño Jesús nazca en el corazón de cada familia Bendiciones para todos Navidad es tiempo para estar y dedicarle las ternuras y dulzuras al Divino Niño ¡Feliz Navidad!